Seguimos con la campaña porque todavía nos falta bastante por recaudar. Les recuerdo que son 5 millones los que necesitamos para los dos tipos de cirugías que Luca necesita y llevamos recaudado casi aproximadamente un millón y medio recién. Bueno, sigue la movida a través de las redes sociales, ¿la gente se sigue aprendiendo, sigue ayudando? Sí, de a poquito la gente va colaborando, o sea, con el tema del mundial, la gente colaboró bastante, se sumó bastante dinero, pero bueno, obviamente nos sigue faltando todavía más dinero. Alejandra, ¿pudieron hacer trámites? Ustedes van por hora social, ¿tienen algún tipo de cobertura en este sentido? Sí, nosotros tenemos OSEP, pero bueno, eso lo cubre OSEP, cubre lo que es la parte de la cirugía, la prótesis, la derivación, todo eso, pero estos son honorarios para pagarle al médico, que es por afuera de la obra social, son honorarios que nos cobra el Hospital Italiano. Bueno, seguramente, bueno, ustedes también lo pueden ver, el tema del mundial, el fin de año, es como que ha hecho que un poco baje la cuestión de la ayuda de la gente. Sí, porque después del mundial es como que, bueno, empezaron las fiestas y obviamente la gente dejó de aportar, lo que sé yo, así que bueno, espero que la gente vuelva a ayudarnos, a colaborar, porque realmente Lucas necesita estos dos tipos de cirugía. Bueno, ¿cómo son los medios de colaboración? ¿A dónde nos podemos dirigir? ¿Cómo podemos hacerlo? Lucas tiene el alias, que es ayudemos.a.lucas, que es Mercado Pago, está mi nombre, Campos María Alejandra, y tiene el Instagram, que es ayudemos a Lucas, donde tienen toda la información sobre su enfermedad. Lucas, salió campeón en Argentina, fuiste parte de una movida importante también, ¿cómo lo viviste al mundial? Con nervios y festejando. Festejando. Y la final, cuando se empataba, las penales, me imagino los nervios y la expectativa. Sí, sufrí un montón. Lucas te vimos festejando, ¿no? Aprovechaste y festejaste todo también. Sí. Fuiste parte del triunfo, porque apostemos por Lucas para que gane la selección. Sí, ganamos y festejamos.